Atrapados en un bucle de tiempo, Niles ha estado viviendo el mismo día una y otra vez, en una boda en Palm Springs, y conoce a Sarah, la dama de honor y oveja negra de la familia. Después de que la rescate de un brindis desastroso, su día cambiará cuando su cita se vea frustrada por una interrupción loca. Los dos deberán unirse para descubrir cómo salir de ese bucle temporal. Hoy te resumo Palm Springs. Pero antes, les invito a que se suscriban a mi canal para saber de tus películas y series favoritas. Sin más que decir, empezamos. Tiembla la tierra y una voz femenina lo despierta. Niles está con Misty y después de hacer el amor, sin mucho interés en los dos, ella se alista porque ese día se casa su mejor amiga, siendo dama de honor, y le comenta que no se ponga dramático con ella en la boda. Pero Niles disfruta del día soleado en la piscina del hotel. La pareja se casa, y en la noche, en un aburrido discurso de la amiga, le toca el turno a Sarah, la hermana de la novia. Sorprendida porque no tiene nada preparado, llega Niles, vestido para una fiesta hawaiana, y da un buen discurso, que parecía estar dirigido a Sarah. En plena fiesta, se trata de acercar a ella, a su estilo, claro. Y luego de compartir unos tragos que había pedido antes que llegara, la invita a ir a un lugar más discreto, pero ella le dice que era su novia, pero ella está con. Así que deciden hacerlo. Se prepara, pero alguien le lanza una flecha en la espalda. Asustada, Niles corre, mientras que el hombre lo persigue, y le lanza otra. Él le dice que está enfermo, llamándolo Roy. Se oculta, y Roy, pensando que escapó, grita que no importa que siga huyendo, él siempre lo encontrará, y se mete a una misteriosa cueva con una luz roja en su interior. Niles, herido, se dirige también a la cueva, pero Sarah llega al lugar, y le dice si está bien, pero él le grita que no entre ahí, desapareciendo. Otra vez, vemos a Niles despertando con Misty, disfruta del día soleado en la piscina, pero llega furiosa a Sarah, gritándolo que había hecho con ella. Así que recuerda la noche donde desapareció, después de que un hombre lo lanzara una flecha. Y ella, entrando a la cueva con asombro, se despierta y se encuentra en un cuarto. La ducha está encendida, se asombra porque es el día de boda. Su madrastra la ve y le dice que dónde había estado, que su papá lo buscó en su cuarto esa mañana, y no la encontró. Ella dice que estuvo corriendo, pero conmocionada, le pregunta si ese día está pasando realmente, que la boda ya pasó, pero sus padres no saben qué decir, y ve por la ventana a Niles, disfrutando de la piscina. Luego de reclamarle, su hermana corre a decirle qué es lo que hace, pero se arrebala y se rompe los dientes frontales, llorando e irritando todos, su padre trata de contactar a un dentista, mientras que culpan a Sarah, que vomita después de todo. Ya más tranquila, habla con Niles, él le dice que trató de detenerla, y que está atrapada en un bucle temporal, para siempre será así. Ella decide ir a la cueva, pero él le dice que es mala idea, aún así lo lleva, espera hasta que un temblor abre la cueva, y decide ingresar, pero Niles le dice que una vez que entre ahí, su día entero se reinicia, en donde haya despertado esa mañana, pero igual ingresa, se reinicia el día, y decide irse del lugar a su departamento. Sus padres no la encuentran, y mencionan que por qué ella hace eso, y Niles le responde que puede estar asustada, por la familia, por la boda, o por su intimidad. Llega a su departamento, y se queda dormida, pero de nuevo se despierta en el mismo lugar. Sarah va en busca de Niles, y lo despierta, le dice que tiene que irse. En plena carretera, Niles le explica que puede ser la muerte, un sueño o una falla en la simulación, así que decidió rendirse, y tratar de encontrar el sentido a todo esto. También le comenta que no puede morir, y que intentó varias formas de suicidarse, pero nada funcionó. Ella, furiosa, decide estrellarse con un camión, y de nuevo se reinicia el día. En un bar, mientras jugaba a tiros al arco, Sarah recuerda al hombre que lo estaba cazando. Él le cuenta de Roy, primo del papá del novio, que al comienzo de experimentar todo sobre bucle temporal, lo conoció, y la pasaron genial, drogándose hasta no parar. Y cerca de la cueva, Niles le invita que entre, y ahora lo lamenta, pues Roy cuando se enteró de su nueva vida, no lo tomó a la ligera, y decidió cazarlo. Pero lo bueno, es que no durmió ahí, y viene de lejos de vez en cuando. Pero ella le dice que debe enfrentarlo, se van a comer burritos, y menciona, si alguna vez estuvieron juntos, pero él le dice que no, pero si estuvo con otras personas, y su papá también, pero solo estaba bromeando con ella. Y ella le pregunta sobre sus relaciones, pero ella menciona que no va a estar con él, le comenta que deben volver, que la fiesta está por comenzar, pero ella rechaza ir, y se pone a pensar, si para salir de esto, tiene que hacer algo generoso, pero él le pregunta, que puede ser esa cosa, que garantizaría salir los dos, en plena boda, ella se acerca a su hermana, y le habla al oído, luego se retira llorando, su hermana, en shock, de pronto comienza a temblar a la tierra, en la noche, Nais le pregunta, que es lo que le dijo, pero ella solo menciona, cosas de hermanas, confiada que logró su intención, se despierta al mismo día, y le dice que no funcionó, cansada de lo mismo, deciden vivir el día, se meten a una casa, donde los dueños se encuentran fuera de la ciudad, practican disparos, pasean por la carretera. Se estrellan en un avión, y bailan muy bien, se encuentran acampando bajo la luz de la luna, y ella le menciona, que estuvo casada dos años, pero sabía que no iba a funcionar, desde el primer momento, y todos los errores que cometió, hace que lo repita, una y otra vez, ella le pregunta, cuál es su historia, pero Nais no recuerda mucho, sobre su vida, ya que vivió varias veces, o solamente no quiere contarle nada a ella, hace un brindis, por pretender que nada le importa, pero ven a lo lejos, dinosaurios, quedando sorprendidos, en la carpa, ella le dice que está lista para hacerlo, después de hacer el amor, despierta con una sonrisa en el rostro, pero luego se desvanece, cuando el prometido de su hermana, le dice que es mejor que se vaya, antes que alguien lo vea, manejando por la carretera, Nais trata de decirle, lo bien que lo pasó ayer, pero ella se ve como perdida, y solo dice que fue divertido, se da cuenta que un patrullero lo persigue, pero él trata de continuar con la conversación, ella insiste que todo es insignificante, y aumenta la velocidad, la policía enciende su sirena, pero Nais le dice que está haciendo, que podría ser Roy, ella contesta que nunca había sido arrestado, y qué mejor que con ese maldito, ella finge ser secuestrada, y el policía le pide que salga del auto, con las manos en alto, decide salir, pero se da cuenta que es Roy, y cuando lo iba a disparar, Sarah lo estrella con el auto, Nais se sorprende por qué hizo eso, pero ella menciona que lo salvó, y que es un sádico, llega un policía motorizado, y lo apunta con un arma eléctrica, disparando a Nais, más adelante, se le ve molesto, y le dice qué ocurre con ella, ella solo menciona que se le salió de las manos, y le muestra su ojo sangrando, diciendo que el dolor es real, ella menciona que no importa, que nada de esto importa, él enfatiza que sí, aunque la gente no recuerde, ellos sí, y tienen que lidiar con las acciones que hacen, y se está comportando como niña, ella lo golpea, y que por su culpa, se encuentra en ese lugar, él intentó decirle, que no entre varias veces a la cueva, pero no lo hizo caso, Sara menciona que lo hizo, porque le agradaba, y le importaba su salud, y si hubiese sabido lo que pasaría, se habría mantenido lejos de él, y ni de broma, hubiesen estado juntos, pero él le dice que lo han hecho muchas veces, que solo con salvarla del discurso de Brindis, se conocieron, pero nada importaba, porque se reiniciaba ese día, hasta que ella quedó atrapada en el bucle, confundida, dice que tiene que salir de ese día, y se levanta para ser arrollada por un camión, Niles se despierta, y busca a Sara, pero no la encuentra, pregunta por ella, pero no saben dónde está, en su cuarto no la encuentran, se reinicia varias veces, y sin poder encontrarla, pierde el ánimo, pero un día se encuentra con los amigos del prometido, y se da cuenta que durmió con Sara, lo recrimina frente a la fiesta, y que Sara debió sentirse mal, despertarse todos los días con la misma acción, es por eso que se odia a ella misma, le da a oler la almohada a su hermana, y se percata del perfume que le dio a ella, el novio lo golpea, y trata de ahorcarlo, pero Niles le incrusta el tenedor en su rostro, y se reinicia el día de nuevo, llorando, Niles le dice a Jerry, amigo del novio, que la ama y lo extraña mucho, vuelve a repetirse el tiempo, cansado, decide ir donde vive Roy, que lo siga torturando, ya que nada le importa, Roy sorprendido, le cuenta que cambió de parecer, luego que estuvo en el hospital, en estado crítico, y que los médicos, no lo dejaban dormir, porque pensaban que entraría en coma, también le dice que en verdad lo odiaba, pero en el estado que estuvo, le abrió los ojos, y vio las cosas que se perdía con su familia, y aprendió a valorarla, Niles le dice que él no tiene a alguien, por qué vivir todos los días, pero Roy le dice que todos tienen a alguien en su vida, le pide que se vaya, y que no vuelvan a verse jamás, pero Niles le pide un favor, que lo mate, para así evitar el tráfico, cumpliéndole su pedido, cuando Sara reinició el día, luego que se estrellara con el camión, confronta al novio de su hermana, y le dice que los dos se merecen lo peor, porque son malas personas, y él se pone a llorar, toma su carro, y se va a una cafetería, se pone a estudiar física cuántica, repitiendo la misma acción todos los días, hasta que un día, llega a comprender cómo salir de ese bucle, Niles se despierta con la voz, ya no de Misty, sino de Sara, sorprendido de verla ahí, le pide disculpas por mentirle, y no contarle sobre su pasado, también le dice que sentía algo genial, y le pregunta, si hay alguna manera de que puedan empezar de nuevo, pero ella le dice, que encontró una salida, le explica todo lo aprendido, y que pueden escapar del bucle, en los tres segundos que toma viajar en el tiempo, con una bomba, haciéndolo explotar, expulsándolo de ese bucle, pero no sabe a dónde lo llevará, si lo matarán, o despertarán después de 20 años, aún así tienen que intentarlo, Niles, no seguro, le cuenta que no va a ser igual como la otra vez, pero ella le menciona, que lo intentó con una cabra, que lo condujo a la cueva, y lo hizo estallar, y cuando despertó, ya no estaba ahí, él insiste que pueden esperar, o hacer más pruebas, pero ella se da cuenta que no quiere irse, él le confiesa que la ama, pero ella, se niega a creer eso, ya que hay millones de personas afuera, Niles le cuenta, que sabe sobre ella, y el novio de su hermana, le pide que se quede, pero ella se despide de él, continúa el día, y esta vez, da un buen discurso, sobre su hermana, lo buena que fue con ella, y que merece ser feliz, también le dice al novio, que no la malogre, realmente, mientras que Niles, triste en un bar, y sin beber una copa, se desahoga con una señora, y le dice, que había pensado, cómo vivir, pero que realmente no lo sabe, y ella, le dice que mire a su alrededor, lo que sea que busque, no está ahí, y recuerda a Sara, se pelea con el cantinero, para robarle las llaves de la camioneta, se dirige a la cueva, pero se acaba la gasolina, busca ayuda del hombre, que aprendió a disparar, y lo lleva a la cueva, le encuentra a Sara, a punto de entrar a la cueva, con la bomba en su cuerpo, y le dice, que se dio cuenta, que era codependiente, y que está bien eso, porque ahora piensa, que la vida debe compartirse, y necesita que sobreviva, que es su persona favorita, que jamás conoció, y que prefiere morir con ella, que vivir ese mundo sin ella, qué pasa si se cansan los dos, dice ella, pero también puede ser, que esa vida sea menos mundana con él, y deciden ir los dos a la cueva, y ver si mueren o no, a punto de entrar, le dice, dónde irán, en su primera cita, y ella le menciona, a la casa de su mamá, pero solo estaba bromeando, con el sol radiante, se ve a Niles en la piscina, y también a Sara, disfrutando del sol, hasta que llegan los dueños de la casa, WTF 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 ¡Gracias!